¡Gol! ¡Gol! ¡Vino el córner! ¡Vino el córner anticipándonos a todos! Y allí apareció el gol uruguayo, que creo que fue, no logro ver, que creo fue Cáceres. Matías Olivera. Olivera, cabecea la pelota en el córner, muy bien ejecutado por De La Cruz, y allí aparece recién ingresado Matías Olivera, para descretar el empate, parecía, le dije, tengo un buen pálpito, porque arranca bien Uruguay, consigue un córner al minuto, y enseguida viene el empate para Uruguay, están uno a uno, Gonzalo. Estamos uno a uno, logramos empatar el partido, por suerte se dio lo que estábamos hablando, tanto durante el primer tiempo, como en el análisis, como ahora que estaba arrancando este segundo. Uruguay tiene que arrancar con todo, buscar el empate desde ya, y tratar de darlo vuelta, porque es más, ha llegado mucho más, ha generado más peligro, faltaba mandarla a guardar. Por suerte, los cambios de Bielsa hacen efecto enseguida, y Uruguay ya logra el empate, y obviamente va a buscar llevarse estos tres puntos de visitante. Un 85 metros de altura para Matías Olivera. La verdad, espectacular, como apareció Olivera, y qué comienzo, ¿no? O sea, decir, ingresar a la cancha, y ya convertir, este, ¿qué están revisando? SRL, Instalación y Soporte Técnico de Equipamiento Electrónico, José Francisco de Sostoa, 1327, Ciudad Vieja. LGS, Preparación de Parciales, Exámenes, Trabajos Domiciliarios y Clases de Apoyo, comunicata al 096-060-216. La pelota a un remate, muy desviado de Sinisterra, se fue al otro lado, al hubo el que va a tomar Uruguay. Manadería y confitería, Paso de la Arena, Servicio Integral de Fiestas, Luis Valle Berres, 6463, teléfono 2312-3434. Faltan cinco minutos reglamentarios, pero vamos a ver, como decíamos hoy, cuánto más descuenta el árbitro. Con respecto a lo que uno vio de Piero Massa, puede hasta descontar cinco, porque es así, ¿no? Así o sí, la verdad. ¡Atención, va para Darwin, lo tiene! ¡Penal! A ver si no es penal. No, no era Darwin, pero no sé, igual, este... Y lo tiene que echar. Sí, 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 ya tenía amarilla, ¿no? Ya tenía amarilla. Sí, 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 sí. Y es penal, ¿no? Es penal, es penal, es penal. Y tanto le duele, ¿por qué ahora se... ¿Pero el penal contra quién es que lo logró ver? ¿Darwin, no? ¿Fue Darwin? No, para mí fue Darwin. No lo están enfocando. Para mí fue Darwin el penal. El nueve, no, no tenía el nueve en la espalda. No sé si no era Brian Rodríguez o Eraujo. Ah, Eraujo puede ser. No, Brian Rodríguez ya no está en cancha, así que Eraujo debe ser. Sí, sí. Bueno, uno de los dos era. No parece Darwin ni justo el otro, el abujo que podía ser. Igual es que a ver si estaba en offside también. Ah, es verdad. No, creo que partía bien. Más allá de eso, puede ser la chance de sobre el final Uruguay empatarlo y ver si le da la nafta, vamos a decir, como para llegar a darlo vuelta. Ah, está en offside. Está en offside. Y era Eraujo, ¿no? Era el abujo, el 13. No era Darwin. Este... Uh, los partidos medios, ¿no? Hay tarjeta roja. Hay tarjeta roja. Entonces hay penal. Ojo que nos llame el bar ahora para decir que era offside antes, ¿no? Informa EPC, Escuela Profesional de la Comunicación. Hay tarjeta roja para Vargas, el arquero de Colombia. Muy bien, se va... Vamos a ver igual, ¿eh? ¿Tiene cambios o se...? No, no es offside. No es offside. Mirá vos. No es offside. Bueno, penal. Penal para Uruguay. Ahora ponen la línea en diagonal. Mira que yo ya me pelo cualquier cosa. Acá sí se fijan, ¿eh? ¿Y quién agarra este... Este fierro caliente. Núñez. Darwin, Núñez. Pero en Colombia, ¿tienen cambios? Digo, para el segundo arquero. Mier. Claro. Debería ser la sustitución para que... Mier. Si le hacen el gol, le van a mandar a la mierda. Bien, en cambio, porque está por entrar Mosquera, que no entró. Lo bien que hizo Colombia. Sí. Menos mal que estaba guardado. Ahora mismo TAP tiene la posibilidad. Ay, mire, mire cómo se mueve esa pantalla. Yo le tengo miedo al VAR, ¿qué quiere que le diga? No, pero a ver, si es offside es milimétrico, ¿eh? No, pero de la nada se mueven las líneas, los jugadores. No, no, no. Milimétrico sería. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver que están ahí. Están resolviendo todavía, ¿no? No está resuelto, ¿no? Están resolviendo todavía. Todavía están resolviendo. Y mire que le digo esto, capaz que lo alargan tanto que hacen el penal y terminan el partido. Porque cuando hicieron el penal faltaba cinco minutos para que llegue a la noventa. Lo firmo. Si lo metemos, lo firmo. Sí, sí. Y sí. A ver, a ver. Mier, ¿no? ¿Es el que entra? ¿Mier? No, es el otro. Entra Montero. Informa. Entonces uno lo manda a la mierda. Escuela Profesional de la Comunicación. Va a ingresar en Colombia en el arco Montero. Ya expulsado el arquero Vargas. Vamos a ver qué jugador de campo sale. Aún no está definido por lo pronto. Lo cierto es que va a ser penal. Parece que sí. Igual ya tenemos confirmado. Estaremos chequeando. Pero el jugador que se retira va a ser John Arias. Sí, señor. John Arias. El volante por derecha. De buen partido. Así que bueno. 10 contra 11 en los últimos un minuto más el agregado, ¿no? Que por lo menos, espero 6-7. Por lo menos. Sí. Ahí entra grandote el arquero este, ¿eh? Sí. Mantero, ¿no? Montero. Montero. Oh, Montero, mirá. Traslado Internacional de Cargas, Logética Local y Zona Franca. Base Cargo. Hacemos lo imposible posible. Encontrarnos en basecargogroup.com. Smart Film, la manera más inteligente de cuidar la pantalla de tu celular, la encontrás en Celular Store. 26 de marzo, 1396, entre Lorenzo Pérez y Pagola. Teléfono 2706-4898 y celular 091-205-405. Bueno, vamos a ver quién patea. Araujo es? No, Darwin. Va Darwin. Darwin Núñez, que ahí lo proyecta un láser. Hoy hablamos de los láser, ¿vieron? Ahí le estaban tirando un láser. Vamos a ver, Darwin, que, este, bueno, vamos a ver con el penal, allí se acomoda grandote el arquero, más grande que el que estaba. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Darwin, ahí se coloca el número 9. Vamos, Darwin Núñez. Allí va a colocar la pelota. Va a intentar deconvertir su primer gol en la eliminatoria, ¿verdad? Sí. Allí llegará Darwin. Vamos a ver si tenemos una enormidad. No sé qué es lo que están demorando ahora. Allí va a venir Darwin. Hay un láser, no sé si lo ven ahí. Sí, qué anda. Mirá la cara, mirá el láser, mirá. Bueno, ahí va a tomar carrera Darwin. Se mueve para todos lados el arquero Montero. Va a llegar Darwin Núñez, puede estar el empate. Allí está agazapado Bielsa, mirándole la situación. Y también empieza a mover sus brazos el arquero Montero. Va a llegar Darwin. Vamos Darwin, que está el empate. Llegará Darwin Núñez. Llegó, tiró, gol. Gol, gol, uruguayo. Darwin Núñez en el último minuto. Prácticamente veremos los descuentos. Pero Darwin Núñez lo tiró notable al ángulo. La metió para decretar su primer gol en la eliminatoria. Y convertir el empate. Dos a dos están Colombia y Uruguay. Debuta, debuta el nueve en las redes por esta eliminatoria. Ya hacía falta que Darwin haga un gol. Que agarre esa confianza que tiene que tener un nueve. Que empiece a mandarlas adentro. Y gracias a este penal lo puede conseguir. Uruguay, sin hacer tanto trabajo, creo que se merecía el empate. Colombia no había sido tan extensamente superior. Pero ahora sí es un resultado justo. Creo que el empate es bueno para los dos. Vamos a ver, ¿lo va a terminar? No, no, que lo va a terminar. Vamos a ver, a ver cuánto... No se sabe todavía, ¿no? Ya tienen que estar los minutos. ¿Eh? Y nueve por lo menos. Hoy decíamos. ¿Tú hemos parado esto? La pelota la van sacando violentamente. Yo le digo, el penal fue a los ochenta y cinco que se cobró. Ochenta y cinco, ochenta y seis. Más que eso, no. Ahí ya tiene cuatro minutos que tiene que añadir. Sí, no. Gracias.